el vídeo de hoy le estamos trayendo a esta nueva pistola de competencia que es la six hour p 320 x5 hola amigo bienvenido a su canal campo demolición en el día de hoy como pueden ver les estoy trayendo esta pistola que es una pistola propiamente de competencia hecha por la six hour que una p 320 x5 ok y ayer a yo buscando buscando la nueva pistola que tiene la six hour bueno que fue la que ganó el contrato con el éxito que la que estaba buscando tratando la con la intención de comprármela pero gracias a mi amigo eddy bueno en otro momento le haré le haré el cuento bien hecho gracias a él ok ok antes que se me olvide déjenme traigo otro listado donde quiero saludar a los amigos del canal así que no se me vaya pues como le decía gracias a mi amigo eddy y mi amigo andrés bebo como le dicen pues probando empuñando viendo vamos a chequearla está vacía ok me dijeron mario porque no te compras esta pistola que es de competencia hecha por la six hour con un cañón de 5 pulgadas muy estable para disparar y a ti que te gusta hacer disparar en tus vídeos y eso pues sería una buena opción incluso para que los amigos vieran una pistola de competencia hecha por la six hour ok esta pistola tiene sus características como pueden apreciar por ahí lo dicen espero que se vea zigzago el p3 20 ok x5 escrito el xx file pero que se vea ahí porque está esta pistola tiene algunas características completamente distintas yo tengo una o tres pistolas en otras pistolas p3 20 ustedes han visto una en 41 y 29 una con él con el romeo romeo one y esta y otra sin el romeo one que tiene el mismo color o parecido a este color así creo que sí que es un color le llaman coyote no ok esta pistola tiene en lo particular el más juego porque es para eso para competencia como quiera que tú tire el cargador ok como pueden ver tiene fibra óptica adelante atrás no tiene marca alguna es ajustable no sé si lo podrán ver aquí es ajustable porque 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 es para competencia propiamente incluso no tiene marcas ninguna aquí sin embargo como pueden ver aquí es de fibra óptica adelante ok tiene esto estos cortes en la corredera porque es precisamente para que la pistola pese menos la corredera pese menos como pueden ver el gatillo hace su tiene bueno que pequeñito es es increíble este gatillo no sé si se ve bien ahí no sé si se ve bien en la corredera pese menos que se ve bien en la corredera pese menos que es una pistola hecha para competencia en otras palabras tiene para ponerle red dark punto rojo ok como le decía más web un gatillo que que a 90 grados es que ok que corto y este polímero es algo especial no en qué sentido me refiero que es especial porque es una pistola pesada está por encima de la de las 30 onzas y sin embargo el gatillo está por debajo de tres o alrededor de tres libras en el gatillo ok quiere decir que para aportarla como consigo vuelven como arma oculta tendrías que estar tener una buena funda está muy práctico con tu ama si es que si decidiera llevar algo algo grande como esto aunque tal vez sea un poco incómodo por el maswell pero pero es muy sensible el gatillo es muy sensible estamos hablando de no llega a tres libras ok no llega a tres libras créanme y como se dan cuenta bien sensible este este es de polímero pero con una característica en otro vídeo tal vez le hago un comparable con otra con otra zigzawa en el su interior para compensar como una pistola de competencia tiene una pieza de metal ok en la parte de atrás que incluso tú la quites la pones en una superficie sin el slide sin la corredera y se queda parado quiere decir que tiene todo el peso aquí para para mantener el balance de de la pistola como todas las otras pistolas zigzawa p3 20 fácil de dar mantenimiento fácil de ser más la su número en realidad la pistola sigue siendo el módulo que está adentro como todas las otras pistolas zigzawa p3 20 quiere decir que en realidad esta sería tu pistola aquí adentro está el número todo esto se puede cambiar en caso de que algo pasara puedes inclusive customizar tu pistola y y nada no hablemos más vamos a hacer unos disparos a ver como me va con ella y y enseguida enseguida está interesante y enseguida viro para atrás y para darle gracias a los amigos que apoyan este canal y como bien le decía bueno vengo para acá vamos directo oh se me olvidaba viene esta pistola viene con cuatro cuatro magazines ok de 21 rounds como pueden ver son 21 rounds los que los que traen magazine ok es propiamente para eso para competencia así que vamos para allá vamos a hacer no vamos 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 a hacer para hacer mi primera experiencia seguiré disparando con ella, créanme que lo voy a seguir haciendo y como bueno, tengo aquí 84 proyectiles así que vamos a ver así que vamos a ver estaba chequeando el alza posiblemente tendré que hacer algunos tiros de precisión para ver si tengo que reajustar el alza porque me di cuenta de algo que en otro video tal vez en otro momento si, voy a tener que ajustarla es increíble como mira quien tengo aquí hola y yo hablando de ustedes ay ay ay, ahora si tengo ayudante ahora si tengo ayudante, miren quien tengo aquí a María Sachi say hi hola que alegría me han sorprendido ustedes bueno y que tu haces no tengo ayudante, no los tengo ustedes aquí y entonces le estaba enseñando a los muchachos la nueva adquisición, los juguetes por Crisma a no ser que ustedes me regalen alguno para Crisma me estoy adelantando aquí lo digo en cámara no voy a hacer que me sorprenda aunque sea con algo aquí les traía yo la 320 la 320 x5 y estaba disparando con ella ok entonces mira que alegría que alegría ahora mira gatillo alegre lo tengo aquí y hasta tu puedes tirar con ella está muy lindo ustedes donde venían un evento un evento pues mira vamos a tirar tú unos tiros y después gatillo alegre tira tú alguno para que tú veas que es una pistola distinta Mateo primero Mateo primero Mateo se come todas las balas a la gasta así it's fine it's fine ok Mateo gatillo alegre si gatillo alegre bueno muchachos mira que sorpresa esto vamos ya ponle otro guau Sachi vas a tirar estoy muy linda precisamente por eso las mujeres lindas son las más peligrosas dale 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 dile algo a los muchachos ahí hola a ver háblale que le voy a decir ¿eh? que le voy a decir ¿cómo se llama la página? ven la vista a ver vamos ¿qué pasó? no dale no yo te disparé me estoy agalando cárgala de nuevo ok 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 ¿Eh? ¿Qué te pareció? Dale Mateo, punto para allá, allá, oh oh, oh oh, ahí, ok, a ver Mike, ¿Vas a tirar? Sí, mira, es caliente, ahí quedó una para el viejo, sí, 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 a ver, Bueno amigos, ¿Qué les puedo decir? Me sorprendieron los muchachos, y bueno, ya saben, aquí tienen a Sachi y a Mateo y tiraron con nosotros, así que, ¿La libreta? Ah, la libreta, verdad que sí, bueno, ahora vengo para acá, como siempre acostumbro, últimamente estoy haciendo nuevamente, Aunque me di cuenta en la, en el video anterior, que muchos amigos no, tal vez no lo vieron, porque incluso, no, no me comentaron No me comentaron, bueno, algunos sí me dieron las gracias por haberlos saludado en el video, pero otros inclusive no los vi, quiere decir que son amigos que, que esporádicamente hacen comentarios Y, y en esta ocasión, en ese video, donde incluso les mando salud, eh, no lo vieron, ¿No? O lo vieron y no, no, no me comentaron nuevamente Pero bueno, en el día de hoy, una vez más, quiero darle gracias a todos los amigos, tanto en Facebook como en Youtube Que en Youtube, en Facebook te van a sacar un listado grande, de todos los amigos que, que comparten, eh, lo que hacemos Y, y no bajan de 15, eh, 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 chair, ¿No? Que comparten, eh, lo que hacemos Uno de ellos en sus páginas, es Juan Tierno Martín, de España Al cual, eh, no ha salido el video, y, y ya lo está compartiendo, allá en España Incluso yo diría que muchas de las personas que se han incorporado al canal es gracias a Juan, a Juan Tierno Martín, en todas las páginas que él saca sus armas, que pone armas que él, muy bonitas armas que saca. Y él comparte los videos nuestros y yo le diría que muchos de los amigos de España pienso yo que se debe al apoyo que él nos ha brindado siempre desde un comienzo del canal. Negrito González es otro que no se pierde, nada más que sale el video, yo ni chequeé a Facebook y ya él lo tiene dejado, lo comparte. Como le decía, a Eddie y a Andrés, el veo, gracias por esta pistola. Ya en algún momento, cuando esté autorizado por ello, pues ya le hablaré quiénes son ellos y ya le digo, esto es una pistola que incluso es más cara que la P320 M17, pero es una gran pistola. Valió la pena hacer la adquisición de esta pistola. Les quiero mandar el saludo también a Lander Bosque y a su hijo que cumple año a Graco, el primero de diciembre. Un poco adelantado, pero bueno, ya en el momento le estoy haciendo llegar mis felicitaciones, que cumpla muchos más en unión de su familia, con mucha salud sobre todo. Adolfo García Besalu, Eduardo Fernández García, Tatu Tatu, Antonio Bonilla, Fernando Rivera, Fran Castle, Aarón Quinaol, José Cervantes, Jonathan Estive, José Luis Canto, Vázquez, Rubén Sáez, Sergio Aceves, José López de Michigan, Dani Adán, José Barrero, Carlos Laureano de Puerto Rico, Pedro Colón Cruz, Peter Rosario de Alaska, este amigo de Alaska, Estuardo Pineda, un gran amigo del canal, Casno Ariel o Rillo, Alfredo, Alfredo, este es un amigo, es un vecino mío de aquí de Neipo, no sé cuándo se llama su apellido, él siempre me pone, Alfredo, tu vecino, no sé dónde vive ni cuándo, pero sé que él es de aquí del área, aquí de Neipo. Alfredo, un saludo también para ti, Guillermo Brechador, Jorge Alfredo Abel Mena, Daniel Saúl, Mike Hurtado, Quincho Porra, Calibre 45 y más, es un amigo de un canal, saludos. Gustavo Arroyo, Isander Rodríguez, Pistolas y más, le mando un saludo también a él, Pistolas y más y más, sí. Carlos Almanza, Juan Velázquez, Juan Pablo González, siempre me enredo, Aban Cargar, 1975, un saludo hermano, él tiene también su canal de cuchilla, muy bueno, de navaja, Jonathan Santaella, Luis Omar Rivas, de Puerto Rico, Titán Titán, de Chile, muchos amigos de Chile, nos están siguiendo, Ramón Crespo, de Milwaukee, Keiland Steini, de España, un amigo de España, Roberto Carlos Nietzsche, no, Nietzsche, ajá, Pixe, de España, otro amigo de España, Horacio Rodríguez, de Argentina, Gallito, no, Gatillo, de Colombia, saludo hermano, Michelle, de Michelle, 164-165, me gustaría saber su nombre completo, Adriel Adames, Brian Díaz, Germán Diario Rodríguez, Trucos y, Trucos y Cornes, o algo así, Sonia González, de Houston, Texas, en realidad él usa el teléfono de su esposa, se me pasó poner el nombre de él, Miguel Mejía, José Luis García, Wilentón Lora, Rufino Rufián, Jorge Santiago, Carlos Ariel Paya, Aarón Toledo, Rodolfo R. Perón y Silvestre Cruz. A todos los amigos, les mando un saludo, les doy las gracias una vez más, como siempre ustedes ven que yo les doy las gracias, de momento les doy un corazoncito, porque incluso como vieron el miércoles, incluso ayer, estoy trabajando y no puedo, no puedo responderle los comentarios en algunas ocasiones, sí lo hago, pero en realidad a todos les doy las gracias por el apoyo que nos están brindando y por compartir, por compartir el canal, por eso gracias a ustedes y debido a eso, es que el canal ha ido creciendo. Así que una vez más, les doy las gracias, nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias!